¡Vamos! 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 Cuando viene, nunca viene el lugar ¡Vamos! 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 Acerca a ti, te sobra como el tambor de ir, te falta la voluntad. Acerca a ti, te sobra como el tambor de ir, te falta la voluntad. Acerca a ti, 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 te falta la voluntad. No, 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 no. No, 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 no. Ese. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.